Contando ya con información, Lagarto, y atención a los ciudadanos, a los usuarios de transporte urbano de pasajeros, porque a partir de mañana martes y por el transcurso de los próximos 25 días, va a haber cambios en el recorrido de 14 líneas de colectivos, sobre todo aquellas líneas que recorren la zona sur. Permítame leerles cuáles son las líneas, los corredores, 28, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 52, 53 y 71 son los que van a estar afectados, fundamentalmente a los que vengan desde la zona sur por avenida Vélez Árfil, porque hay unos trabajos que se van a realizar de pavimentación en diferentes barrios del sur de la ciudad, y esto afectará directamente al tránsito y por ende también al transporte urbano de pasajeros, Lagarto. Estas 14 líneas desde mañana y por 25 días van a tener un recorrido diferente.